Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Quería arrancar con la foto de mi llegada a la Maratón de Buenos Aires para tratar de demostrar que no soy un vampiro de la noche, como decía el amigo. Por un lado, y por otro lado, que paso a paso se pueden conseguir cosas imposibles, inclusive cambiar los hábitos de una sociedad, como puede ser el hábito de salir tarde. Salir tarde, perdón, la noche es como recreo del mundo adulto. Es el lugar donde después del día de laburar, después de mucho estrés, después fumarte a tu jefe y todo eso, es donde podemos tomarnos el espacio de volver a jugar, de sentirnos un poco más libres para volver a jugar. Y la noche es un juego donde las reglas son distintas. Las mujeres son más lindas, los hombres son más interesantes, las canciones son más canciones. Es un recreo que involucra algunos de los aspectos más lindos de la vida, como el sexo, como la música. Y es una fuerza que despierta cada vez que se pone el sol y hace que esa magia cambie la energía de las personas. Pero, con todo lo que nos nutre la noche y con todo lo que necesitamos, ¿por qué la estamos acorralando contra las últimas horas de la madrugada? ¿Por qué perdemos las mejores horas de la noche con ese ritual sin gracia, ineficiente, que le vamos a poder llamar la previa? Creo que no le estamos poniendo pienso al tema y que estamos matando la noche. Y además de estar matando la noche, nos estamos matando a nosotros. Porque la idea de juntarse en un lugar a tomar más por menos, para después caer a las 4 o 5 de la mañana, completamente puestos, rotos, nos deja mucho menos tiempo de acción en un estado menos atractivo, creo que para todo el mundo. Y no solo eso, sino peligros que puede involucrar, como darse vuelta, resaca el otro día y todo eso. Este es un problema que se siente en la calle, que lo sentimos los boliches. Se queja el dueño boliche que no factura, los turistas que dicen que estamos todos locos por no decir que somos todos unos boludos, los que trabajan temprano, los que tienen hijos, se queja el pobre DJ de la pista vacía, que se siente solo en el mundo. Y acá de alguna manera podemos ver gráficamente lo que está pasando. Mientras nosotros estamos volviendo a casa, escuchando a Jerry Mullins por la radio, en Nueva York ya están tirando unos pasitos. Mientras nosotros cenamos, nos bañamos, nos ponemos ropa limpia, esperamos que se termine de bañar alguno, nos tomamos un trago en la previa y todo eso, en Nueva York están festejando como estrella de rock. Cuando nosotros salimos, allá se fueron a dormir hace horas. Entonces, bueno, sentimos que la noche está en peligro, es un problema revento de ser, entonces llamamos a gente que experta en tratar con problemas mundiales, con emergencias, pero estaban todos con la agenda muy ocupada, y salvar la noche uruguaya no sonaba tan estimulante ni atractivo para la prensa, como pelear por el fair trade o el desarme nuclear. Entonces, bueno, o sea que decidimos que esta ambición era nuestra. Necesitamos una solución uruguaya para un problema uruguayo. Teníamos el conocimiento, las armas, la licencia para matar a la previa, y estábamos bastante bien entrenados en el tema de la vida nocturna, y teníamos buenos diseñadores para intentar esto de rediseñar la noche uruguaya. Empezamos entonces por un logo, que este círculo representa la luna, los punteros de reloj representan la hora a la que deberíamos salir, que es cerca de las 23 horas, y le pusimos el nombre a la idea que se llama Smart Nights. Le pusimos noches inteligentes porque no entraba dentro del círculo y porque no sonaba un poco raro, además. Entonces, la segunda idea más importante de esto es definir esta idea como un movimiento. Dado todas las áreas que abarca el problema de que la gente sale tarde, definimos el tema como un movimiento que involucra al sector privado, al sector de la cultura o el aspecto cultural del asunto, al propio consumidor y al Estado. Todo esto para generar un movimiento que realmente consiga cambiar esos hábitos. Del sector de los privados, la idea interesó primero que nada a Lotus, que la gente estaba saliendo demasiado tarde de jueves y no rentabilizaba. Urbana, que es una radio alineada con música electrónica, la noche un perfil más sofisticado. Y algunas marcas de alcohol, como Bacardi y Smirnoff, y la revista hablando en todo sentido, que los alcoholes con el tema de la responsabilidad social se alinean con esta idea. Desde el aspecto cultural entra todo lo que fue la campaña que desarrollamos con ideas sutiles como Fox Media, Just Dance, con fotos que sacás ahí mismo en Lotus, en un esquema medio partucero, pero glam. Y entraron las menciones en el radio que lo que hicieron fue agarrar hits, dance, y cambiarle toda la letra con insights de la previa que no pasaba nada. Desde el consumidor, acá es donde básicamente pueden participar todos. Abrimos las puertas para todos con el apoyo de cada uno de ustedes. Este movimiento toma forma y toma fuerza. O sea, son ustedes los que tienen que cambiar esto. Cualquiera puede participar y proponer algo, como gente que subió videítos, o gente que hace comentarios, o gente que presenta las fotos y todo. Y el Estado, todavía no lo involucramos en esto. Tenemos miedo de que nos empiecen a cobrar algo. Pero no, principalmente pensamos que todavía somos nosotros los responsables de cambiar esto. No necesitamos el papá de Estado que venga y nos legisle. O capaz que sí necesitamos un papá de Estado que venga y nos legisle. Y hasta tal hora se sale y hasta tal hora se toma alcohol. Bueno, ¿y dónde convergen todos estos actores? En Facebook, por supuesto. Acá en la fanpage de Smart Nights tenemos a las madres preocupadas por los hijos y adolescentes que llegan rotos a las 8 de la mañana. El amigo colgó el video. Los links a los boliches que apoyan el movimiento. Los links a las marcas que acompañan. Y frases de apoyo a los más de 2.000 fans que tenemos en esta fanpage. Entonces, bueno, con los fans y con ustedes queríamos compartir algunos tips. El primer tip o Smart Tip es que vamos a cortar la previa. No hay que eliminarla. Pero en vez de 4 horas de previa, que sea 1 hora de previa. Es mucho más razonable. O sea, que es más divertido. Están mirando videitos en YouTube y empedándote. O estar a llegar sobrio y poder encarar a alguna chica en el boliche. El Smart Tip número 12. Juguemos en equipo. Convocar más gente para ir al boliche. No vamos solos al boliche vacío. Llevar 3, 4 amigos. Por lo menos el tenemos un rato. Y aprovechamos un poco los 2 por 1. Los happy hours. Las promociones que hay. Que de hecho hay un montón. Para que la gente vaya un poco más temprano. Y el Smart Tip número 1 es que hay que pasar de la teoría a la acción. Cada vez que presentamos esta idea de Smart Night. Todo el mundo, ah, qué bueno. Bien vos, la verdad. Así, una cosa. Pero después todo el mundo hace pelotudo. Se queda en la previa cotadora y no hace nada. Entonces, hay que perder el miedo a ser el primero en la pista. Es un compromiso con uno mismo. Con la idea que están diciendo que está todo buenísimo. Y con el pobre DJ que se siente un poco solo en el mundo. Y como último tip, bailen. O sea, para perder el miedo a ser el primero en la pista. Nuestros consejos se enfojen en la música. Y en lo bien que te hace sentir el baile. O sea, no tanto en la vida social del boliche. Bailen más seguido. Sin que haya necesidad de que la fiesta esté explotando. Que estén súper entonados. Y bailen un poquito acá en el Pechacucha. Que ahora vamos a poner unas temitas para ustedes. Muchas gracias. ¡Gracias! Llegó al boliche, se ve.